Tienes el beso de aliento si estoy derrotado y no sé ni quién soy Tu silencio es el mejor consejo que puedo escuchar cuando me das amor El brillo de tu sonrisa puede iluminar cada paso que doy Y tus manos con una caricia me curan el alma y me llenan de amor Tu sabes muy bien como hacerme feliz, tu sabes sacar lo mejor que hay en mi Soy un ser humano super recargado, soy un super héroe si estoy junto a ti Tu sabes muy bien como hacerme feliz, tu sabes sacar lo mejor que hay en mi Y aunque soy humano si tomas mi mano seré un super héroe solo para ti Seré un super héroe solo para ti Cuando creo que estoy solo, sin fe y esperanza en que pueda creer Siempre tienes las frases perfectas que me dan la fuerza para no caer Tu sabes muy bien como hacerme feliz, tu sabes sacar lo mejor que hay en mi Soy un ser humano super recargado, soy un super héroe si estoy junto a ti Tu sabes muy bien como hacerme feliz, tu sabes sacar lo mejor que hay en mi Y aunque soy humano si tomas mi mano seré un super héroe solo para ti Seré un super héroe solo para ti Seré un super héroe solo para ti